¿Qué es la instalación de Banavi Banco Nacional de Vivienda y Hábitat? Debe cumplir los beneficiarios de los programas de vivienda, de la política que auspicia el presidente Chávez y a él dedicamos la inauguración de esta unidad, la primera unidad de información del Banavi fuera de la sede del Banavi Central. Tenía que ser en el Zulia, no podía ser en otra región por la importancia que tiene el Zulia, no porque somos zulianos, claro que sí, eso influye. Pero objetivamente esta entidad tiene una importancia geopolítica, geoeconómica de tal naturaleza y se está desarrollando con tal fuerza la misión que, haciendo un análisis objetivo, decidimos que fuera Zulia la primera unidad de información, que va a ser la unidad piloto para un proyecto que implica instalar unidades similares en las principales entidades del país. La meta son 24, posiblemente lleguemos a 30 a finales de año porque es muy probable, viendo la demanda de servicios que estamos observando ya, que ya no se ha inaugurado la unidad y ya concurren a diario, según me informa Víctor Padrón, Giselle Luzardo, que es la coordinadora nuestra en la oficina, con Douglas Cohen, también el personal de apoyo y el personal de Banavi que vino a acompañarlo para la instalación desde las distintas gerencias, que comienza una afluencia muy importante de usuario. Bueno, aquí tengo la ayuda a memoria. Nosotros llevamos un ritmo de entrega por las diversas vías. Deberíamos tener dentro de esta proyección, para cumplir con la meta de 16.180, entregamos 335 en los primeros meses, en el primer trimestre. Llevamos en junio, después sumamos 849 más. Este 31 de julio deberíamos cumplir con una meta de 1.884. Y así sucesivamente, mañana vamos a entregar precisamente viviendas. Mañana entregamos 172 en Mara, construidas con el esfuerzo del propio alcalde. Entregamos 200 sustitución de viviendas en diversas parroquias de Mara. Seguimos la proyección, seguimos la proyección, en el mes de agosto dije 1.449, en el mes de septiembre 2.487, 2.407 en octubre, 3.729 en noviembre, donde la celebración del Día de la Chinita, van a verla, pero vamos a establecer en muchos sectores de Maracaibo una celebración de fiesta de la misión vivienda antes del 18 de noviembre. Vamos a estar entregando conjuntos residenciales, yo pienso que van a ser por lo menos 100 edificios, incluidos algunos que vamos a hacer en el sur del lago de Maracaibo, donde ya por ahí está Vladimir Labrador, el responsable del eje, el responsable político del eje en el sur del lago de Maracaibo, donde ya se están vaciando placas también para realizar 1.300 viviendas de este sistema de sustitución de rancho por vivienda con el método alternativo. Vamos a tener entonces en diciembre 2.192, para un gran total 16.180 viviendas, que seguramente vamos a superar. Gracias.